El Colegio Nacional de Abogados abandonó la Cumbre de Justicia en Sucre. Este es el momento del abandono, cuando miembros del Colegio Nacional de Abogados abandonan la Cumbre Nacional de Justicia, denunciando que su participación se ve limitada, denunciando que en la cumbre no están abordando temas centrales para resolver la crisis judicial como la independencia y el presupuesto. El Colegio de Abogados abandonó el evento. De verdad no logramos entender qué es lo que se busca con estos discursos de orden político fundamentalmente. Esto pasa, reitero, nuevamente por temas de discusiones técnicas, jurídicas, de temas estructurales, no de seguir machacando sobre temas predeterminados que ya los han establecido. Entonces es realmente asombroso lo que pasa en cada mesa.